El río La otra pista habíamos limpiado casi todo. La otra pista habíamos limpiado. ¡Bien! ¡Solo! ¿Te acuerdas? ¡Solo! ¡Solo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va, va! ¡Que piense! ¡Que tenga que mirar, que tenga que mirar! ¡Que se va a desconcentrar y hasta allá! ¡Va, va, va! ¡Otra! ¡Y venga! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ya va! ¡Ya quería apagar el juego! ¡Ya era como ya va! ¡Ah, no! ¡Porque subió el mazo! Félix Serrano contra Álvaro Serrano y Jorge Pérez. Pista 13, Fran Manrique, David Sánchez contra Sergio Alcaraz y Álvaro Iglesias. ¡Gracias! ¡Vavráo! ¡Gracias!